Desde aquí se controla la seguridad en la feria de Córdoba. Todo está perfectamente coordinado para garantizar una feria sin problemas. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, este sistema es una videograbación de 16 cámaras en todo el recinto ferial, que sobre todo nos puede sacar cualquier contratiempo en esta unidad, que hay 24 horas, por la posibilidad de que haya algún accidente y controlarlo, que está conjunto con la comisaría conjunta, bomberos y demás, está completamente coordinado. Hace unos años ardió una caseta el primer día en las cocinas y desde las mismas cámaras se veía dónde estaba exacto para el resto, para la coordinación policial y de bomberos es fundamental que haya un sistema operativo como este. Lo que solemos acudir es a la llamada que hay en el interior de las casetas y en las actuaciones, si hay algún problema, ojo de reclamaciones, alguna pelea. En la feria existe una comisaría conjunta de colaboración entre la Policía Nacional y la Policía Local. ¿Qué tipo de reclamaciones recibís aquí, Manolo? Aquí tenemos las reclamaciones por la denegación de entrada a la caseta y luego tenemos la recogida de todos los objetos perdidos que se encuentran en la feria, tanto Policía Nacional, nosotros o cualquier partícula. Nosotros somos un puesto de primer auxilio, lo que nosotros damos es una primera valoración. Patologías menores, sobre todo cortes, incendios de tubillos, golpes... Águila 1, calle Guadalquivir, 10. Tenemos un problema de denegación de entrada, no ha de reclamación. De acuerdo, rechumido. Este año con el tema del tabaco hemos tenido también muchas llamadas de ciudadanos que se sienten molestos porque es la cosa que lo están respetando bastante, ¿sabes? Y muchas casetas están preparadas, tienen un patio interior para que la gente que quiera fumar no tenga que salirse fuera de la caseta, ¿no? Pero casi todas... Pero sí... Se puede ir a todas las horas, pero hay algunas horas que tienen autorizados solamente para el personal de La Peña o de los que hayan montado la caseta. Venga, nos vengo, nos vengo, nos vengo, adiós. En una concentración de cientos de miles de personas y esperamos que muchas más para celebrar la Feria de Córdoba este fin de semana, es importantísima la colaboración de todos para ayudar a la policía, bomberos, guardias civil. Y Juan Antonio, ejemplo, este es el plano del recinto ferial del Arenal en Córdoba, un ejemplo de los recintos feriales de toda Andalucía que se activan a partir de ahora. ¿Qué es importante para la seguridad en un recinto ferial? Pues es importante sobre todo que sepamos que la Junta Local de Seguridad se ha tomado muy en serio un criterio que es importante y es moderno. Y es que prevenir y disuadir es mejor que corregir y actuar a posteriori. Dicho de otra manera, aquí está el cuartel general, por decirlo de alguna manera, de todos los cuerpos... Que sería ese punto rojo de ahí. ...de seguridad, este punto rojo, donde están policía local, policía nacional y se dispone de perros adiestrados para detección de drogas, porque evitar la droga es importante, controles en esos puntos rojos, controles para que nadie en los accesos ni en ninguna otra parte lleve encima armas o algo que pueda ser utilizado como tales. Y por lo tanto, esas 16 cámaras de seguridad que están permanentemente barriendo la zona, ojo, no se van a guardar esas imágenes ni se van a utilizar nada más y nada menos que para prevenir las actuaciones policiales, impedir enfrentamientos, peleas y llegar a tiempo, a tiempo de que la pelea no sea grave, no se hagan verdaderas altercados importantes como antaño sucedía. Para ello, precisamente, hay más de un millar de agentes en este ejemplo, en la Feria de Córdoba. Efectivamente, efectivamente. Esta feria, yo diría que tiene muy bien diseñada la seguridad. Hay una línea de evacuación prevista, que sería por esta zona, que es la menos transitada, para sacar a cualquier herido. No se permite estacionar ni obstaculizar el paso por ahí, para que en caso de un accidente, una intoxicación etílica, pues se pueda evitar que salga rápido el enfermo. Y además, una cosa importante, se van a colocar controles de alcoholemia, porque es verdad que aquí se bebe, es nuestra costumbre y es nuestro ritual, pero se trata de poner ese control para impedir que personas que han hecho excesos de alcohol conduzcan a posteriori. Gracias por ver el video.